LOS DOS DÍAS En un minutito estoy, ¿eh? ¿Querés que yo lo encare al pibe y le pida algo puntual? Dale, ya se me ocurre lo que aportar, porque vos estás poniendo ficha en el tipo. ¿Sabés lo que vamos a aportar? Dale dos días. Dos días para ver. O sea, dale dos días para ver si el tipo no te caga en algo. ¿Sabés qué? Porque me tenés tan cansada. Loco, me tenés tan cansada. Me rompés tanto las bolas con el mismo tema. Voy a apostar. Voy a apostar. Hola. ¿Te colgaste? Un poquito. Un poquito bastante, ¿eh? Un poquito. ¿Cómo te diste cuenta? Sí, sí, sí. Tenía cara de colgada. Yo tengo la leche toda lista para que tomemos. Estaba pensando en que deberíamos retomar donde dejamos nosotros, ¿no? Sí. Y sí. Sí. Está bien. Me parece bien. Digo, subir un poquito la apuesta, porque no es que estamos empezando de cero. No, claro que no. ¿No? Sí, la verdad. Y bueno, eso. Tal vez subir un poquitito la apuesta en esto que tenemos. Sí. No sé. ¿En qué sentido? No entiendo. Y bueno, ya tuvimos nosotros una relación. Entonces pensaba que, bueno, que si estamos juntos, viste, ya no somos dos pibes. Digo, no sé, mudate. ¿No me estás hablando en serio? Sí. ¿Vos querés que vuelva a vivir acá? Sí. ¿En serio? Sí. Sí. Pero es la mejor noticia que me podés dar en la vida. Te juro. Mirame, mirame. ¿Vos me estás pidiendo...? ¿Vos me querés llevar al altar? No, no. ¿Vos me estás pidiendo que nos casemos? No, pará. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bajá siete escalones. No dije, no hablé de casamiento, no hablé de papeles. Simplemente hablé de subir un poquito la apuesta porque, bueno, quiero saber que te pusiste las pilas esta vez. ¿Las pilas? Me las puse las pilas. Justamente por eso me estoy poniendo las pilas. Quiero tener un proyecto donde podamos proyectar, donde podamos tener una familia. Uh, no, mamá. Yo no dije nada de eso. Estoy dispuesto a todo, de verdad. No, no. Me arrepentí, boludo. No, no, no. Ya está. No, no, no. Yo me voy a mudar. La valija la tengo hecha. No, no, no. Me atrinchero acá. Debe ser el de los pomeros que le pedí. Jumito exprimido. Es el nevado, ¿eh? Hola. Clemente. Qué sorpresa. Permiso, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. No, me vine a ver si necesitaban algo. Me tuve que hacer unos análisis y entonces dije que por ahí a ver si necesitaban algo. Todo eso. Está muy bien. ¿Qué es eso? Hacen unos buenos merengues ahí, pero no había. Entonces traje unas masas secas. Son muy fresquitas. Perfecto. Nos viene muy bien porque la verdad que no tuvimos tiempo de ir al supermercado y no desayunamos todavía. No habré llegado temprano porque yo me levanté a las cinco de la mañana. No. Llegó en el momento indicado. Perfecto. ¿Quiere ponerse cómodo? Eh... Qué rico ese perfume. Luna, ¿me preparás el desayuno? ¿Cuál? Clemente. Luna, no me dijiste que había gente. Ya vengo, ¿eh? Ya estoy con vos. Ya estoy con vos. Me parece que me tengo que ir. Perdóname. No, 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 no. Eh, eh... Yo la conozco a mi mamá. Si hizo eso es porque le encantó. Bueno. De verdad, póngase cómodo. Siéntese. No, yo estoy cómodo. Ni siquiera me dio la oportunidad de explicarle. No quiere. No quiere. Está mal. No está bien él. Está angustiado. Está triste. ¿De qué va a hablar con vos? Bueno, yo voy a hablar con él. Lo sigo y listo. Vale. Eh... Bueno, listo. Yo quizá no sea el momento, pero bueno, felicitaciones por lo de, viste... Lo de tu hijo. Después te llamo. Te comento. Gracias. Gracias, Hotzer. Al menos, escuchame vos. ¿Para qué querés que te escuches? Si nada de lo que digas va a cambiar las cosas. No quiero que cambien. Por favor, hablemos. Tenés dos minutos para hablar a partir de este momento. Y después te vas. Uy, loco, viniste a buscar algo. Llévate las cosas de una vez. No con cuentagotas. Te has buscado tus cosas con cuentagotas. Tranquila, Vero. No vine a buscar nada. Pero igual no puedo creer, Verónica. No puedo creer que estés con este mamarracho otra vez. No, estamos por tomar la leche. ¿Querés un poquito? No. Vero, en serio, estás retrocediendo mil casiceros. Te pides un salame y lo sabés, Verónica. ¿Lo sabés? Ah, yo no voy a permitir que me vengas a verrugear. ¿A quién le decís salame? Eh, Dani, si estoy retrocediendo o guanzando casiceros es problema mío. Te lo pido, por favor. Más respeto. No éramos amigos. Y un amigo hace eso. Lo hice sinceramente otra cosa. Cortala, cortala. Pero déjalo, Verónica. Es un provocador. ¿No lo conocés? Es un provocador profesional. Eso es lo que hace todo el día. Lo único que sabe es provocar. Yo te lo digo como alguien que te quiero. Olvidate que sos mi ex. Te lo digo de onda. Te voy a aclarar una cosita, macho. Yo era ex primero. Ex, ex. ¿Me entendés? Uy, ¿se dan cuenta el nivel de conversación? ¿Cómo ha descendido? ¿Qué es esa discusión de cuarta? Por Dios. Tomatela. Dale, que está dando lástima. Dale, partí. Vero, vos estás dando lástima. Te estás regalando. Y vos sabés por qué. No te lo voy a decir acá. Pero vos sabés. No se pueden tapar las cosas, Vero. No se pueden tapar. ¿Y qué hablas? De nada. No habla de nada. Por favor. Vero, yo no te voy a dejar que te arruine la vida con este Pancho. ¿A quién le decís Pancho? ¿A quién le basta? Me comí la de salame. Pancho, muñequito de nieve. Te voy a romper la cabeza trompada. ¡No le vas a romper la cabeza a nadie! Acá no lo vamos a hacer. Si querés, avanzamos afuera y nos quedemos acostumbradas. ¡Y afuera! ¡Vamos afuera! ¡Dios mío! ¡Cuántos años tienen! Por favor. Te lo pido. Hacelo por mí. Mira. Me llevan muy mal con mis amigos. No pueden convivir. Anda, después hablamos. Por favor, Augusto. ¿Me estás pidiendo que me vaya? Otra vez, por favor. Te va a llenar la cabeza de nieve. No me importa. Es mi amigo de toda la vida. Por favor, te lo pido. Hacelo porque va a ser un problema. No tengo problema. Pero porque me lo pedís vos. ¿Está claro? Ya sé. Bueno, perfecto. Hablá con Pepe. Hacé pis acá. Hablá con Pepe, Gil. Chau, Gil. Hablá con Pepe, chau. Te saluda. ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué estarás con esta idiota? No lo puedo creer. Perdónito. Hola, Martincito. Hola, Martín. En serio, la verdad que no puedo más. La verdad que no puedo más. No me hagas jugar más a esto que no puedo más. Pará. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? ¿Me venís a bajar líneas? ¿Querés seguirme bajando líneas? ¿Qué línea? ¿Qué línea te voy a bajar? Yo te estoy bajando líneas. ¿Qué problema hay con una línea? Mira, no tengo más ganas de hablar de Pablo, de hablar del bebé de Pablo y todo eso. No quiero hablar más de eso. ¿Entendés? Yo no tengo la culpa, chavoncito, de todo esto que pasó. Vos no tenés claro eso, ¿no? Yo estoy de tu lado. Ok. Ya sé que no tenés la culpa. Pero está bien. Yo quiero estar así como estoy ahora y nada más. Quiero estar así. Vos querés estar así. Vamos, chavón. Escuchame una cosita. Vamos a hacer una cosa. Vos no querés estar así. ¿Qué pasa a buscar a la manada con los perros? Nos venimos, nos tiramos al pastito, charlamos, te descargás un toque. Me tengo que ir a trabajar. No voy a descargar de esa manera. Voy a ir al trabajo, voy a ir a descargar. Ahí, no tirado en el pasto. ¿Ok? ¿Qué pasó, chavoncito? O sea, que me parece que te comiste el personaje del muñeco de torta, ¿no? Está bien, yo te entiendo. Aceptaste lo de Macán en un momento que tu abuelo te necesitaba, que estaba delicado de salud. Ok. Pero me parece que ya está, ¿no? Ya no está en ese estado delicado. O sea, vamos arriba, ¿no? Ya vos tenés cabeza. No me entendés. No entendés lo que yo te quiero decir. Bueno, a ver, no te entiendo. Debo ser boludo. Ok, te explico mejor, ok. Te explico cómo es la cosa. Yo quiero estar al lado de mi abuelo, acepté una responsabilidad y la voy a cumplir. Voy a estar en ese lugar, ¿ok? Es así. Lo tuyo no es Macán, chavoncito. ¿Y cómo sé si es Macán o no es Macán? Claro, claro, es impresionante. Así es que te coptan, te chupan así, ¿no? O sea, ¿sabés qué pasa, loco? Yo te voy a decir una cosa. En las empresas, ¿viste? Es esa vorágine en la que yo tengo muy claro que no hay que entrar, ¿viste? ¿Qué es eso? ¿Sabés qué parece? Dame la M, te doy la M. Dame la A, te doy la A. Dame la C, te doy la C. Dame la C de vuelta, te doy la C. Dame la A, dame la N. ¿Qué se forma? Macán. Más fuerte. Macán. Yo no estoy dispuesto a bancar. Tres veces. Me banco lo que sea. Me da lo mismo toda esta situación, me da lo mismo lo que está pasando, ¿entendés? Me da lo mismo. No te da lo mismo. No te da lo mismo. Eso, eso, mirá, yo te conozco y sé que eso no te da lo mismo. Decime cualquier cosa menos eso, por eso lo que vos no veniste demostrando todo este rato es que a vos las cosas no te dan lo mismo, Martín. Ok, ok, entonces respetá mi decisión. Uy, se calentó los negatos, mirá. ¿Cómo? Todo bien. Todo bien, Martincito. Te respeto en serio. Listo, se te acabaron los dos minutos. Dale, chau. Esperá, Loli, esperá. Esperé, me incomoda esto, me incomoda, ¿no entendés? Está bien, pero ayúdame con Martín. Vos me estás cargando. A mí más querés que te ayude. ¿Qué otro problema querés que te resuelva? Sé buena, por favor. Sé buena. Más buena querés que sea. A ver si me entendés. La atendí a tu amante a que tenga a tu hijo. ¿Qué más querés que haga? ¿Que sea la niñera de tu nuevo bebé? ¿Por qué no ponés las pelotas bien puestas? ¿Qué? De Patricia. Y aténdela, pues, una urgencia. Hola. Hola, Pablo. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Está re inquieto. El bebé, ¿podés venir, por favor? En un rato voy para allá. ¿Ahora no podés? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, pero estoy hablando de algo muy importante con Loli. Vos no tenés que escuchar nada de lo que tenga Loli para decirte a vos sobre nosotros, porque vos tenés que estar acá conmigo y con el bebé. Nosotros somos tu familia. ¿No escuchás a tu hijo llorando? Termino y salgo. Termino y salgo. Besito. ¿Qué pasó aquí, papá? Papito, mi amor, ¿qué? Se lo dijo. Se lo dijo Loli, le dijo algo horrible a papá. Bueno, listo, ya está. Dale, dale. No, 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 ¿eh? ¿Qué? ¿Me vas a ayudar? No te voy a ayudar. Hablá vos con Martín. Hablá vos. Da la cara con Martín y bancátela que el pibe te tire. Yo no soy tu mamita para andar resolviéndote lo que tenés que resolver vos. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Ya está. ¿Buenas? Hola. Hola, Pablo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Rosca de nuevo? 100. Tiene harta. Ay, nena. Nena. Ay, qué suerte que volví. Me estaba olvidando esta bikini que es preciosa. El chancho se infarta cuando me vea. No, 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 por favor. Me respeto que soy tu padre, ¿eh? Te respeto, pa, te respeto. Acá tenés el documento y el pasaje, ¿eh? Ok, muchísimas gracias. ¿Y vos? ¿Te vas a quedar ahí como una planta? ¿No le vas a ayudar a tu hija? No puedo. No soy colaboracionista como otros. ¿Qué? ¿Qué? Eso, eso. Que hay gente que colabora con el abandono. Yo tengo sentimientos. A ver, mamá. Mirame a los ojos un segundo. Mirame a los ojos. Vos ya estás bien, ¿sí? Y yo me tengo que volver a Mendoza. O sea que vos no te vas a quedar ni no vidente, ni paralítica, ni nada de esas cosas porque yo me tengo que ir. ¿Vos querés decir que yo perdí la vista? ¿Por qué, a propósito? Segunda, segunda, segunda. Hola, Chanchu Tunide, mi amor. ¿Cómo estás? Ay, te extraño, te extraño mucho. Sí, sí, ojo, ojo. ¿Qué? Qué bueno que decís, ¿eh? ¿Eh? Mi amor. Ay, bueno. Sí, yo también. Que yo también te haría eso. ¿Vos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué significa eso? Vos me jodés, Mario, ¿no? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no lo puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Y a mí qué me importa? ¿Sabes dónde se pueden meter los equipos? Gracias. ¡Qué buena cosa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Tokio? ¿Qué? ¿Qué pasa con Tokio? Mendoza a clavarme? No tengo nada que hacer, Mendoza. Me tengo que quedar acá como una estúpida. ¡Dios mío! ¡Me escucho! ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, sos una bruja. Vos me enlletaste. Yo me quiero morir. No lo puedo creerme. ¿Qué me querés decir? ¿Que vos te querés morir? ¿Por qué te vas a quedar con tus padres acá? Sí. ¿Me salió rico? Muy rico. Bueno, me alegro que le guste. ¿Me podría casar ya? ¿Te podés casar ya? ¿Sí? ¿Sabes la fiesta que vamos a hacer? ¿En serio? ¿Sabes la festichola que vamos a hacer? ¡Mami! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Qué tal? ¡Tanto tiempo! Estás... bellísima. Muchas gracias. Y la verdad que estás muy linda, mamá, ¿eh? Se viene a quedar unos días acá en Capital, como ya le conté. Sí. Espero que sean muchos. Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si me adapto. Lo dice porque no tiene amigos acá. Así que cuando usted quiera venir es bienvenido. Más que bienvenido. Bueno. Sí. Lo tengo que llamar a mi novio. Al hermoso de mi novio, ¿eh? Permiso. Bueno. Séntate, por favor. No, por favor. Ana. Séntate. Muchas gracias. Siempre tan caballero. Hace lo que se puede. Adiós. 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 Uy, qué tarde se me hizo. Uh. Bueno, me voy a tener que ir. Permiso. ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí. Sí, porque... No, me quedaron unas cosas por ayer. Bueno. Ah. Bueno. Eh. Eh. Bueno. Ah. Bueno. 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 Gracias por venir. Ah, claro. Se abre para adentro. ¿Qué le hiciste? ¿Por qué se fue así, mamá? Y creo que no le hice nada. Yo no lo puedo creer. ¿Qué te hace este pibe? Te abduce. No, no, no. No entiendo el poder que tiene sobre vos. La verdad que... Te mereces algo mejor, Verón. Ay, por Dios. ¿Cuál es el parámetro tuyo? ¿La gente que te rodea? ¿A vos? O sea, ¿Falsini es alguien que le hace bien a tu primo, que vive frustrado? ¿O Lauría es una mina que entiende bien los delirios de Tuca? Dejate de joder. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué vas a proyectar? No importa. No importa. El tiempo que tenga que durar. Ajá. ¿Sabés qué? Para mí igual te estás evadiendo. ¿Sabés qué? Estás queriendo tapar lo de Andy. Y lo sabés. Me lo dijiste eso todo el tiempo que estuviste conmigo. Y no es así. Lo sigo pensando. Lo de Andy es otro mambo y ya lo cerré o lo estaré cerrando. Este pibe es otra cosa. Este pibe, qué sé yo, me entretiene, me hace bien en este momento. Me hace reír. No quiero terminar viniendo con la guitarrita de Tuca cantando Yo te avisé, ¿viste? No quiero eso. Mirá, tu opinión a mí me importa muchísimo. Sos un pibe que yo adoro. Sos un pibe al que conozco de chica y siempre me importó lo que pensabas. Pero te pido, por favor, no me fiscalices. ¿Quién tiene acá autoridad moral para levantar el dedo y señalar las elecciones del otro? Pero no se trata de autoridad moral. Lo que pasa es que vos sos una mina que va para adelante. Sos una mina inteligente. Sos una mina que brilla, tiene luz, positiva. Este pibe es oscuro. Este pibe te eclipsa, te tapa, te lleva a un lado que no va. No le podés ver la luz a un pibe que cada vez que se encuentran se quieren cagar a trompadas y yo los tengo que separar. Imposible que veas la luz de él, la mía, imposible. Está todo bien, igual yo sigo pensando lo mismo. Para mí vos querés tapar lo de Andy y eso no me lo va a sacar nadie de la cabeza, pero... Listo, ya te escuché. Sí. Gracias por tu opinión. Dejame, dejame que haga la mía. Yo te dejo tranquila, pero ¿sabes qué? No se trata de juzgarte, se trata de tratar de cuidarte, pero igual nunca me dejaste que te cuide. Lo que me quiero quedar tranquilo es que te lo dije. ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos bien? Te lo dijiste. De nada. Chau. ¿Qué necesitas? ¿Estás sola? Sí. ¿Qué necesitas? Eh, nada, o sea, quería tomar alguna birra o algo, viste. ¿Te puedo decir yo lo que no necesito? Sí. Ok. Yo no vine a pelear, eh. Ah, no, porque con todo lo que me peleaste ya me imagino que no hay mal. No, 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 no vine a pelear, Verón. De verdad. No, y no tenés con qué tampoco. Ah, bueno. Vine simplemente nada. Mirá, ¿sabes qué? No es un tema con vos, es un tema con el sofá. Quiero sentarme en este sofá que me dio tanta paz. ¿Puede ser? Claro que sí. Qué chanta. ¿Eh? Nada. No dije nada. No, de verdad. Esto es lo que yo más extraño, ¿entendés, Verón? Qué temón este, eh. ¿Viste? ¿Podés creer que hoy me levanté escuchando a Spinetta? Mira, o sea, no sé si soñé con él o qué, pero estoy con Spinetta full. Y la verdad es que es impresionante. Es impresionante este tema y Spinetta en general, ¿no? Qué cosa estos tipos, formaron parte de todos los momentos de nuestras vidas, ¿no? Como la banda de sonido de nuestras vidas. ¿Te acordás cuando lo vimos en vivo por primera vez? ¿Al fraco? Sí. ¿Cómo me voy a olvidar? Claro, me va a olvidar. Qué bueno. ¿Te acordabas de eso? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Vos te acordás los nervios que teníamos antes de entrar? A ver. Yo nunca estuve en un estudio de televisión. O sea, yo me imagino, por ejemplo, que si gritás, te sacan para fuera de una, ¿entendés? Porque debés complicar todo el sonido. No puedo creer, bludo. Esto es re copante. Este es el programa más copante de la Argentina. ¿Te das cuenta? Acá nadie hace playback. Acá los artistas tocan en vivo. ¿Sabés lo que es eso? ¡Uy! Mirá, me diste es en vivo. Me diste es en vivo. Me diste es en vivo. Hay todo como lo quieras. Tuki, venís a ver un prócer del rock nacional, no a ver minas. Ubicate. Cualquier cosa. Viste, ponele, ojalá que cante como es esta que es reconocida, muchachos. Ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta la alba. Sufle un sueño entre tus manos con su aire. Me da vergüenza. Aparte, todo bien, Andy. O sea, esa canción es hermosa, pero yo quiero escuchar otras cosas. O sea, esa canción la viene a escuchar todo el mundo, ¿entendés? Eso es lo que escucha la gilada. Poner igual. Yo quiero escuchar, no sé, Durazno sangrando, ¿entendés? Cosas que no conoce todo el mundo. Tomilo sangrando, sería lindo. ¡Ay, por Dios! Ay, bueno, te juro que me da re bronca que a Pablo no le guste la música, no sé. No. Como que a él le gusta más el ruido, ¿no? No le importan las canciones. ¡Va! ¡Va! A ese creo que no le gusta la música. Y bueno, mejor así tenemos, así, salida de chicas, de amigas. No sé mucho que nos animan. Sí, un poco, un poco. No, igual me da re bronca porque, no sé yo, pienso que no podemos compartir un montón de cosas, pero somos re distintos. Sí, hay un lugar donde ustedes son como muy diferentes. Sí. Como algo irreconciliable de las diferencias. Bueno, igual no hay que hacer igual, igual. No, pero no sé si hay que hacer tan diferente, tampoco. Sí, está bueno, digo. No sé. Lo que pasa es que está re fuerte. Sí, está re fuerte. A mí está re fuerte. ¡Ay, mamá! Los ojallos. Si vos no te lo hubieses agarrado así tan rápido, yo hubiera intentado. ¡Ay, mamá! ¿Viste? Cuando él se imagina como que va a tener un hijo y decís, qué careta, pero dice, hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. ¿No? Como que tiene... A tu hijo que no cuide de drogas. Se le tiene la cabeza... Ese tema es increíble, boludo. Ese tema tiene una frase mejor que otra. ¿Cómo es la parte esa que dice, cuida el aurea de tu sexo? El aurea misma. El aura. El aurea. El aurea, dice. No. Lauría. Lauría, dice. Dice Lauría. Qué boludo. Apostemos. Dice Lauría. Lauría. Dice Lauría de tu sexo. Lauría. Va, no sé. Ay, no. No se hace que pasen otro día, me re olvidé contarte. ¿Qué? Estábamos ahí, medio así, juntos, y me miró así, me dijo que me quería y se re emocionó. ¿Cómo? A llorar. ¿A llorar, boluda? ¿Por qué? ¿Emoción? Sí, ah, como que se. Pero los siempre no lloran. Es fácil. Por eso te digo, me re conmovió. Fue un llanto recontraverdadero. Tenés cuidado, igual. Y, onda, que ponele que después no se le haga costumbre. Porque puede ser un mecanismo que él use de ponerse a llorar para que después vos te perdones cualquier cagada. Ay, nada de poder. No, nena, no es así. Pablo es re verdadero. Y es cero llorar, no es que llora todo el tiempo. Por las dudas. No, 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 no. Está fuerte. No, 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 no. Si quieres, yo el sábado. Vamos, chica. Vamos, chica. Vamos, chica. Vamos, chica. Vamos, chica. Venga, vamos, chica. Vamos, chica. Vamos, chica. Sí, sí, sí. Vámonos, chica. Claro. Che, cuando arranque el show nos podemos ir para adelante ahí a la escalerita. ¿Estás loca, Nero? No sé. Se puede ir ahí. ¿Por qué no va a decir? ¿Espineta nos va a grepear? ¡Espineta! ¡Ay, le va a recomendar! ¿Y si lo saca? Si lo saca, le armo un escándalo que le arruino el show. Loco, está probando sonido. ¿No te das cuenta que es un genio? El flaco no tiene ninguna pose. Ninguna pose de nada. Pero además tiene que probar igual el sonido. O sea, tiene que probar. Obvio. ¿Y dónde está con Tuca? Tuca, no sé, se perdió entre unas minas. No puedo decir que era el presidente del club de fans de Espineta. ¿En serio? ¿En serio? Muy buena la idea. Muy buena. Acá seguro funciona esa idea. Seguro. Está todo documentado, boludo, en el programa de Badía y compañía. Exacto. ¿Querés verlo? ¿Qué? No, mentira. Pará. Te morí. No, ¿en serio lo tenés todavía eso? Sos una genia, Vero. No, no teníamos que verlo. Lo conseguí hace un tiempo. Está todo documentado, boludo. Pero sos una genia. ¿Cómo guardás estas cosas? ¿Vos te acordás la excitación que teníamos nosotros cuando entramos a ver eso? ¿Vos te acordás? No, me voy a olvidar. Adiós. 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 Yeah. El chip no arranca más, ni siquiera un milagro lo haría hasta en mí. Del lado no volveré a amar, dentro queda un cuerpo, la vengala perdida se empezó. Del lado no volveré a amar, dentro queda un cuerpo, la vengala perdida se empezó. ¿Vos está adelante? No, ¿qué para adelante? ¿Qué para adelante? Acá hay que estar para escuchar bien. Adelante el sonido es una mierda, adelante se acopla todo, ¿entendés? Vos tenés que estar acá por la acústica. Adelante van los otarios, igual andás si querés. Si no, mejor si acá se escucha mejor la acústica me quedo acá. Es un maestro, ¿qué tipo es un maestro? ¿Qué haces? ¿Tú cagas? ¿Tú cagas? Me estoy re-meando, voy a aprovechar para ahora el baño. Pero para no doler nada, el último tema del test de violencia. Es como si el mono se hubiese puesto el marcapaso, pero este es el marcapiel. Ahí va, Luis, vamos. Y chau, Luis, 189. ¿Le pedimos un autógrafo? Sí, sí, dale, dale, que Betty es fanática de Valía, sí. No, Tuki, pero yo digo espineta. Dale, yo voy un segundito al baño y vengo. Dale, pero después le pedimos. Sí. Disculpame, estoy buscando el anillo del Capitán Beto, ¿lo viste? Sí, qué hambre. Por la canción, te digo. ¿Dónde está el lugar donde viste que todo llama en cielo? Sí. Estoy, ya no puedo más de soledad. Por la canción, igual, digo. Ya sé. ¿Qué haces, hombre? Canto. Bueno, después seguramente nos vamos a ver. ¿Eh? Sí, dale, dale. Chau, chau. Y ese día también estaba Falsini. ¿Sí? Sí. Mirá. Sí, sí. Sí. No se sabe cómo. Ahora, Reina, a mí me empiezan a caer todas las fichas de todos los lugares donde nosotros estuvimos que de repente no se sabe bien cómo y cómo, por qué llegó ahí, pero apareció Falsini. Sí, mirá, no me acuerdo. Yo sí. Ese día, por ejemplo, lo que pasó fue que apenas llegó esta con Lauría, te fuiste corriendo a buscarla. Mirá, no, yo tengo como la imagen de que estaba re copado con ustedes ahí. O sea, me acuerdo que estaba re copado estar con ustedes. Siempre estuviste pendiente de ella. Y es así. Sí, te pudo esta mina toda la vida, toda la vida estuviste ahí para ver qué hacía ella, qué no hacía. Es verdad, estuve, estuve, pero estuve igual lo dijiste así, como ese en pasado, estuve porque lo que es el futuro ya está, ya no estoy. Ya está, se pinchó la burbuja, se explotó. No se pincha más esa burbuja, te lo aseguro. Ah, no, te digo que sí, te digo que sí. ¿No ves cómo estoy? ¿No me ves? Miráme. ¿No ves cómo vine a tu casa hoy así, cómo necesité este sofá y tu compañía? No, o sea... ¿Y qué te pasó ahora? O sea, que María Laura necesita estar un poco ahí sola con ella misma y enroscarse y todo, y bueno, se va a tener que ir varios meses, se va a Europa de viaje, ¿sabés? A Europa, ¿sabés? ¿Me entendés? Muchos meses, con todos sus rollos. Con todos sus rollos, enroscarse, en un crucero seguramente. No creo, no creo, no creo, no creo. No, en serio. No importa, da igual. Si, total, cuando llegues siempre está acá tu amiga Vero con el hombro para que seques tus lágrimas ahí. No, mira. Madre, que sí, Vero. Cada revés que te comes con estamina, me lo tengo que fumar yo. Sí, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, puede ser, ¿no? Que muchas veces, ¿no? O sea, la verdad es que sí, ¿no? Como mil veces te vine a hablar de este tema, ¿no? Como mil doscientas cincuenta. Sí, y te cansa un poco, ¿no? ¿Te cansa? ¿Y a vos? Yo por María Laura siento algo medio como fuerte que es como más bien cercano al amor, ¿viste? Pero al amor, o sea, al peor de todos, ¿entendés? Que es el amor de verdad, ¿entendés? Y vos sos mi hermana, Vero, y te necesito, ¿viste? Te necesito en este momento, ahora, porque estoy un poco muy bien. Me caería acá mismo, ¿entendés? La verdad te digo. Abuebe, qué lindo ver a los amigos abrazados. Pará, pará. Te voy a decir una cosa. Si vos me vas a hacer una escena porque estoy acá abrazada a mi amigo del alma, quiere decir que todo este tiempo que pasó no sirvió de nada, Augusto. No entendiste nada. ¿Pero qué dije? Dije que es lindo ver a los amigos abrazados. Dije algo que... No, por las dudas. Bueno, entonces no te da ataques. De hecho, aprovecho que estás acá para pedirte... Necesito pedirte algo. Ah, sí, a mí me vas a pedir algo, mirá. ¿Qué? Te quiero pedir la mano de... de Verito. ¿Qué? No, por favor. Ay, quiero casar con vos, Vero. No quiero casar, no te rías. Ay, no, por Dios. No, no. No, listo, listo. Y a mí me tenés que pedir eso, o sea, escuchame una cosita. ¿Vos la querés a ella? ¿Vos la querés a ella? O sea, ¿sabés lo que tenés que hacer? Cuidarla y tratarla bien. Después no chamullés. Para la afuera, que me caso. Que esto, no chamullés, ¿entendés? Tienes razón. No hace falta, Augusto, todo este acting. De verdad, no hace falta. Nadie te lo pide. Es la mujer de mi vida. Sí, entonces no chamullés, abogado. Tratala bien, es lo único que te digo. Es la mujer de mi vida, te estoy diciendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué soy abogado? ¿Por qué tengo tarjeta de crédito? ¿Por qué? ¿Por qué tengo chequera, no la puedo amar? ¿Por qué soy un careta para vos? ¿Por qué estoy fuera del sistema para vos, de tu sistema? No, basta, basta. Yo te amo, Vero, te abujo toda mi alma. Bueno, pero tienes razón. No tiene nada que ver con nada esta situación. Listo, dejá. A ver. Listo, abogado. Vos lo único, ya sabés lo que tenés que hacer, ¿eh? Tratarla bien. Es lo único que tenés que hacer, ¿eh? Lo del video, Berito, lo del video fue importante. Ya lo sé. Es lo único que hoy me... Ya lo sé. ¿Qué veo? Cosas nuestras, che. No hace falta. ¿Pero qué es este circo? ¿De qué casamiento me hablas? No hace falta. Bueno, bueno, estaba aprovechando. Ya que tu amigo no me dio la mano, igual te aviso que la propuesta sigue en pie. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Ahí está. Ah, perdón. Pensé que estaban en la oficina hasta ahora. Vos no tenés nada que hacer acá. ¿Martín? Sí, Martín. Tengo todas mis cosas en esta casa. Yo viví acá. Si querés, podés revisarme las valijas. No me estoy llevando nada que no sea mío. No, no, por favor. No hay que revisarte nada. Vos tenés todo el derecho de llevar todo lo que quieras porque hay muchas cosas que te pertenecen y te van a pertenecer siempre. Bueno, como te dije, yo voy a depositarte un dinero todos los meses hasta que la cosa se ordene. Es lo único que te pido es que tomes conciencia. Vos igual, perdón, no te quiero interrumpir, pero no tenés que darme nada a mí. Yo sé que sos una buena persona y sé que siempre te manejaste muy bien, pero yo siempre estuve sola. No necesito que vos me des ninguna plata ni ninguna de esas cosas que vos decís. Lo hago por el bebé. Cuídalo. Soy madre. No cometas más errores. ¡Voy! ¡Hola! ¡Ay, Patricia! ¡Pasá! ¡Pasá, pasá, preciosa! ¿Estás? ¡Patricia! ¿Vos no tendrías que estar en la clínica ahora? ¿Me puedo quedar acá? ¿Acá, en esta casa? ¿Vos con el chico? Sí. Puedo quedarme acá porque yo le contó por teléfono y estoy segura que Loli le contó toda la verdad y él sabe que soy Jimena Benítez. No, 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 no. Él lo sabe porque yo me di cuenta en el tono de su voz. Patricia. Es obvio que a Loli se lo contó. Patricia. Patricia, Loli no le contó nada. Loli estuvo conmigo y no le contó nada. Loli se lo dijo. Además, ustedes me hicieron decírselo a Vero Diorio. Vero se lo contó a Tuca, me lo dijo en el casamiento de Gaby. Alguien se lo dijo, o Clemente. Alguien se lo dijo a Pablo porque yo me di cuenta en el tono de voz. Y él nos odia con todo el alma y nos va a dejar abandonados. Yo no quiero, me puedo quedar acá, por favor. Patricia, por favor, tranquilízate, por supuesto que te podés quedar acá. Por supuesto, todo el tiempo que necesites, como necesites, por supuesto. Vos no tenés una de esas gotas, una de esas gotas que antes... Vos estás abamantando ahora. Sí, una sublingual, algo chiquitito que me... Ahora vamos a intentar, Patricia, vamos a intentar pasarlo sin tomar nada, ¿sí? Por el bebé y por vos. Sí. Es un momento difícil. El porperio ya es un momento complicado. Y en tu situación, entiendo que va a ser más difícil. Yo te voy a ayudar, vos no te preocupes. Sí, me vas a ayudar. Por supuesto, me quedo acá y vos no, no decís nada. Por supuesto. Vos, 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 vos lo querés alzar. Eh... ¿Yo agarrarlo? Sí, querés. Bueno, lo agarro... ¿Querés? Bueno, espera que me... Lo agarro, este... Ay, no sé si me... La vela me toca, es atar el cabello, me... A ver, este... Ay, 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 ay. Sí, mamá. Sí, ahí con la tía Vicky. Es muy hermoso. Con la tía Vicky. Ay, es muy hermoso tu hijo, Patricia. Es hermoso, sí. Ay, es hermoso. Es muy hermoso, sí. Ay, sí, 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 sí. 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 Ay, ay, es es muy hermoso. Ay, qué feo... 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 Ay... ¿Tienes hambre? ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Dónde vas? Ese es tu lugar Y te quedan muy bien Bueno Quería, ¿no? Sé con quién estuviste No tengo ganas de hablar de Pablo, ¿verdad? Pero vos sabés que yo te apoyo en todo lo que... Lo que pensás, lo que decidís, en todo Vos sabés que a Patricia nunca la quise Yo que siempre le tuve un poquito de... No sé De bronca No sé cuál es la palabra Pero a Pablo, no sé Me cuesta tomar una decisión que lo perjudique Porque soy injusto con vos en cierto punto Si no lo hago... Es tu papá Nadie le puede quitar los años que te dedico ¿No? En la crianza Pero no te apures Tampoco Las cosas del sentimiento Aparecen En un momento cuando uno ya Ya transitó muchas cosas Y... Y de pronto vas a descubrir que... Que vas a poder perdonar Decime algo, ¿no te dieron ganas de darle unas piñas cuando lo viste? Sí Pero es así, ¿eh? Imagínate que yo a él lo conozco Casi de cuando tenía tu edad Más chico todavía Ayudé a que encauce su vida Y así te pago Y así te pago Bueno, no Tiene problemas él Es un pibe con problemas Siempre los tuvo Y se juntó con Patricia Una persona enferma Con mucho conflicto Mucho conflicto Y lo engatusó Hicieron entre los dos Una bomba que explotó en nuestra familia Y ahí... No los perdono Tampoco les guardo rencón La verdad que quiero ir para otro lado No... Quiero pensar en vos Y en tu madre Porque si hay algo que realmente me duele mucho Es lo que le hizo a tu madre Yo te entiendo Y puede ser que... Que tengas razón Pero... Sabés que es lo más triste de todo esto Que acá hay un... Un pibe en el medio que acaba de... De nacer Que en algún punto Si quiero no Es como mi hermano Y va a cargar con una mochila Que... Que va a ser bastante pesada Para él por culpa de este... No sé Esto es una mierda Esto que está pasando Qué año, eh No No Difícil Sí Permiso Salió el sol Este es su... Ay Hola, mi amor Hola, Clemen ¿Cómo te va? Hola, mi amor Eso es lo mejor del año ¿O no? Si te escuchan y te va a matar Te va a matar ¿Perdón? ¿Qué? ¿Y por qué no le decís a Andy Que te venga a dar besos O que le presente a tu abuelo a mi mamá? ¿Eh? ¿Por qué no le decís? Eh... Yo estoy... Yo... Ah, ya se lo... ¡Walter! Me tengo que hacer algo ¿A qué paso? Ya vengo ¡Walter! Me parece que... No tendría que haber dicho eso, ¿no? No, mejor me das un beso Me metí la pata Me metí la pata Ay, no, no, siempre hago lo mismo Viste, sos de terror Hola ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien ¿Me siento? Sí, sentate Son fijos los banquitos Ah Entonces, quedás Sí, está ahí, está ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, ¿y vos? ¿Querés tomar algo? ¿Sabés qué? Recién me di cuenta del auto No traje la cartera No traje nada No traje un peso Ah, no, no hay problema No, yo te invito No, yo te invito Bueno, una cervecita ¿Cervecita? Vale Dos cervecitas servidas Sí, algo para comer ¿Qué tenés para picar? Así, algo para picar ¿Tenés la picada especial? Sí La de la casa Esa que tiene Queso más ahumado Mmm, qué rico Y cualquier queso es un cortado Y alguien que más Que alguna otra La clásica Más sencilla Esa que tiene Los cuadraditos comunes De queso, salame Salame ¿Aceituna tiene? Le meto un par de aceitunas Ay, gracias Muchas gracias Bueno, entonces ¿Entonces? Martín Ah, Martín Sí, sí Veníamos a hablar de Martín Martín, a mí me parece Que lo están presionando Un poquito, ¿viste? Sí Yo entiendo perfectamente Y lo banqué a muerte Cuando él decidió Hacerse cargo de Macán Porque Ah, por Martín Gracias Porque de alguna manera Tu papá lo necesitaba Estaba en una situación En un estado delicado Y yo siento que ahora Es Martín el que está En un estado delicado A nivel empresarial ¿Entendés? Sí Entiendo lo que me decís Pero vos quedate tranquilo Martín tiene las cosas Muy claras Siempre ha sabido Cómo ponerle los puntos Al abuelo Con respecto al tema De la empresa Si él no está cómodo Se va a ir de ahí Olvidate Yo sé que Martín Dame tres veces Más acá Más acá Como que le van ¿Eh? ¿Qué cosa? Te voy cubrando Pero pará un poquito Recién Recién llegamos Y además Sí, después Ahora capaz que vamos A seguir teniendo más cosas Ah Más acá Más acá Bueno Está bien Yo te entiendo Lo que vos decís Matán Pero yo lo conozco A mi hijo ¿Sí? Y por ahí vos tenés Una visión distorsionada De él Por ahí vos creés Que Martín es de una manera Que a vos te gustaría que sea Pero no es así Ojo, ¿eh? Aguanta Más acá Más acá Más acá un toquecito Que voy al Que voy al Nueva un toque Bueno Me quiero dar tiempo, ¿sabes? Me quiero dar tiempo para las cosas Porque Volvió Juana ¡Ay, qué alegría! Ah, ¿qué? ¿Está acá? No, acá en la empresa no Pero en cualquier momento Va a venir O sea, por eso te pido Walter, si podés Una vez más ¿Vos querés que te la filtre? Por ejemplo Una más que filtre ¿Pero por qué? Si a vos te encanta, Juana Ella Ella te merece, señor Sí, pero no puedo comprometerme No puedo En este momento Con lo que pasó Además Todo el tiempo Tengo en la cabeza A Isabel Y No puedo ilusionar A otra persona Yo sé que ella Se puede llegar A entusiasmar conmigo A mí también me gusta Ella Tiene una hija maravillosa Pero Quiero darme tiempo Sí, con todo lo que pasaste Patricia Te degastó Mucho No, no Te hizo pelota Patricia Entiendo Fue muy duro Cuando el remolino De la vida Se va formando En el agua Y te succiona Es preferible Hacerse bolita Dejarse llevar Hasta el fondo Hasta el cuenco Del río Porque ella Te va a expulsar Otra vez Vas a renacer Y vos sos El rey de los mares Señor Permitite Un chapuzón ahí Pensalo Qué mierda Me dijo Este muchacho Tuca Atendé Bueno Apenas podás llamarme Por favor Estoy acá Invité a María Laura A tomar un par de cervezas Y tengo Tengo 14 pesos O sea No sé si me da Para pagar una Así que por favor Sálvame de esta Tuca Sálvame de esta ¿Ok? Sí Hola ¿Qué tal? Bien ¿Cómo andás? Bien ¿Quieres invitado para tomar? No, no, no No, no Va a ser mejor que Vaya a sentar a tu asiento Sí, sí ¿Por qué hiciste eso? Porque Listo Si no vamos Sí Listo Voy a tomártelas Tranquilo, eh ¿Dónde que la ganas? Sí Tomártelas, tomártelas Kevin, ¿te vas a pedirle fuego? No se puede fumar acá Sí, dejá el chico Tranquilo Dale, tómate Bueno Anda, Benjamín, gracias No voy por tomarlo Qué divino, sí Divino Sí Es una criatura ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué estás dándole cabida a la gente acá? ¿Qué estás? ¿De levanta? ¿Qué estás haciendo? Calmate un poco No seas exagerado Calmate Pero esa es la actitud, María Laura Esa es la actitud O sea, ¿qué vino a hacer el pibe acá? ¿Qué estás? ¿Tirando onda cualquiera? Nada No vino a tirar onda nada Me iba a preguntar la hora Nada más La hora Ya, perdóname Perdóname, porque desde que hay celulares Desde que existe el celular Que ya no necesitas Ni pedir la hora Desde que existen los celulares Vos tenés la hora Y tenés la camarita de foto Para andar hinchando las pelotas Así que no me vengas Te vino a pedir la hora Podés calmar un poco Y bajar la voz Esa es la actitud Con la que ahora vas a Hacerte de viaje Muy tranquilo Me quedo, ¿eh? Si le vas a decir Dándole, tirando onda Arrancando con el primero que aparece ¿Pirándole onda? Pero para un poco ¿Quién te pensás que soy, nene? Sharon Stone Bajá un poco Aparte, vos y yo no estamos juntos Así que no entiendo este planteo Venga, puede ser que no estemos juntos Y puede ser que no sea Sharon Stone Pero bien que te partís en mil pedazos Y bien que en este momento Sí estás conmigo, ¿sí? En este momento vos estás conmigo Y estamos compartiendo este momento Así que no andes tirando onda A cualquier área Mirá, discúlpame ¿Me traes otra cervecita? Por favor, te voy a decir una cosa Mirá, si yo ando de levante ¿Sabes la cantidad de tipos Que hay acá alrededor mío, querido? Cuando puedas, otra Pará de pedir cosas ¿Por qué voy a parar de pedir cosas? Porque no tengo un cobre ¿Perdón? ¿Cómo que no tenés un cobre? Estoy seco, estoy seco Si me dijiste que tenías plata Que vos invitamos Yo me traje la cartera Me encantaría invitarte ¿Sabes qué pasa? Yo salgo con este pantalón Y voy poniendo la plata acá Cuando cubro ¿Y? Y voy sacando No sé cuánto hay Cuando se me acaba ¿Qué? Le cobro a mis clientes, ¿viste? No, y se me acabó Justo me quedaron 14 meses Perfecto, ¿qué hacemos ahora? Yo qué sé ¿Cómo yo qué sé? ¿Y conocés el famoso del pagadío? Sí, lo conozco Pero yo no hago esas cosas, Andrés Tienes que hacerla Siempre hay una primera vez ¿Qué es que loco? ¿Qué querés que yo me vaya? No, no, no Espérate, esperá, te voy a buscar No, no, no ¿Qué hacemos? Andá como que para el baño Y yo te sigo Ay, Andrés Nos van a meter en el canal ¿Qué? No puedo, está ahí el muro Pero volvemos muy bien ¿Qué? No vamos de más Pero no se va a fundir el lugar este Si hoy pagamos Dejo 14 pesos No, no, 14 pesos Está hermoso ahí, Andrés, por favor Sí ¿Qué? Andrés, por favor Augusto, Augusto está ¿Lo podés llamar, por favor? ¿En qué idioma te tengo que hablar? Tomátela 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 ¡Augusto! Augusto, quiero hablar con vos ¿Podés aflojármelo? ¿Podés aflojármelo? ¡Sácamelo! Y lo maten luego, Tomás Patricia se fue, se escapó ¿Cómo lo es? ¿Eh? Patricia Patricia se fue del sanatorio con el bebé ¡Joder! ¡Patricia! ¡Pato! ¡Es la hora de la teta! ¡Pato! ¡Shh! ¡Ya va, ya va! ¡Shh! ¡Tanto hay cándalo! ¡Hola! ¡Pasa, pasa! No me digas que... ¡Mirá! ¡Es mío! ¿Qué? Ay, Benjamín es el hijo de Patricia, por favor ¡Ah! Bon Jovi ¿Y cómo llama el lunacete? ¡Shh! ¿Qué está en el baño? ¿Te puede escuchar? ¡Shh! Ay, pensé ¿Por qué dije? Me tendrías que haber avisado ¿Qué? Tené Tené un cachito No, no Yo no me puedo acercar Tené un cachito Que la voy a buscar a Patricia Vamos, agárralo Con cuidadito Lo agarrás Eso Ahí está Yo le voy a buscar a Patricia, ¿sabés? A ver si le da la teta o qué Porque ya pasaron tres horas Sería lindo Es un espectáculo maravilloso Que me gustaría ver El amamantamiento De... Del... Del niño Ajá Que es un espectáculo Que realmente... Déjalo ahí Como... Está bien Déjalo ahí No, no, la arregles Si no la arruinas Déjalo ahí Cuidalo Que no llore ¿Pato? ¡Pato! A ver Decí papá Decí mamá ¡Patricia! 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 ¡No está! ¿Cómo? ¡No está Patricia! ¿No está? ¿Cómo no está? ¡No está y dejó esto! ¡Ay, ay, ay, la, 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 la ¿Qué? ¿Qué? No ¿Qué dices? ¿Qué? Amiga, disculpame Por esta tremenda responsabilidad Que te dejo El chico Necesito que te hagas cargo De porotito No quiero arruinarle su vida Como ya arruiné la mía Estoy segura Que vos vas a saber Darle amor Que yo no puedo Cuidalo Y querelo Y sobre todo No dejes Que nunca Nadie lo humille En su vida ¡Ay, qué drama! ¡Ay, Patricia se fue! ¡Ay, Benjamín! ¡Oh, porotito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, chuchuchuchu, porotito! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, 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 la! Bueno, bueno, listo, ¿no? Ya Gracias ya Ay, Andrés, por favor Ya corremos los dos Yo mañana voy a pasar por acá Y le voy a pagar a esta gente Es un papelón lo que acabamos de hacer Sí, por Dios No sea cosa De que vayan a quedarse sin Sin, este ¿Sin qué? ¿Eh? Te deberías aflojarte un poquitito más, ¿no? Relajar un poquito Con el tema de hacer a veces A todo lo correcto Bueno, che, ¿cómo? No se hacen estas cosas Mirá si le avisaron a la policía Ah, sí, no Qué horror, ¿eh? Vamos, ya está Ya está Al final estás en peor estado físico Ay, Dios, sí ¿Sabes cómo te morfaría esa boca? ¿Cómo? Pará Estamos cebados Párenme un poco ¿Eh? Sí, bueno, listo Yo estoy cebado hace Hace 20 años No sé En cualquier momento voy a explotar Me parece Saqué el pasaje Bueno Eso Sí Necesito Tomar distancia, Andrés Necesito Llevar a cabo todo lo que Todo lo que Me enseñaste O conversamos todo este año Necesito tener un poco de De decisión propia De no depender de nadie ¿Entendés? No te la puedo creer No te la puedo creer Si hubieras sabido que Todo eso que yo te trataba de convencer Sobre la libertad Que te ibas a animar a hacer todo esto No No te hubieras fomentado la libertad ¿Eh? ¿Qué decís? Igual Igual tengo Tengo una última idea La última esperanza Para que no te vayas 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 No te vayas